¿Cómo es...? Uy, espera. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, esta vez de... Ni retos, ni... 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 Es... creo que es mi abuela que acaba de salir del baño. Ni retos, ni nada por el estilo. Quiero presentaros una cosa. Tío, me das... me está dando el sol en toda la cara. Por cierto, el 22 de enero hago un... un año, no. Dos años en YouTube. Y no puedo decir lo que voy a hacer porque sí es sorpresa. Así que vamos... os voy a presentar este cojín. Pero no es un cojín cualquiera. Porque le doy la vuelta. ¡Eh! Ya habéis visto un poco. Ya no podéis ver más. Tres, dos, uno... ¡Pam! Es chispitas. Me podía haber cogido el sabueso de verdad. Pero chispitas. ¡Madre mía! Mula que no hubies. Es súper blandito. Y súper blandito, tío. Y atrás no pone nada. Está esto para que te lo lleves a cualquier sitio a donde te salgas de las pelotas. Con perdón. Y está muy chulo, de verdad. ¡Muy chulo! Está muy chulo. Yo duermo por las noches con esto. Está muy chulo, de verdad. Tiene aquí esto para que te lo lleves. Como he dicho hace dos segundos, o tres, o cuatro. Bueno, mirad por abajo. Es como la carta. Es como la carta de Clash Royale. Por cierto, hace mucho que no subo Clash Royale. Desde el número 20 de vídeo que no subo Clash Royale. O 25. Y ya he hecho 70 vídeos a YouTube. O sea que... ¡Madre mía! Está guapísimo, ¿eh? Súper blandito, ¿eh? Me lo compré en... Ya no me acuerdo. ¡Joy! ¡Qué poca memoria! Bueno, está muy chulo. ¡Blandísimo! Ojalá pudierais tocarlo. O sea, de verdad. Pudierais traspasar la pantalla y tocarlo. De verdad. Es súper blandito. ¡Mmm! Tiene como dentro unas bolitas pequeñas. Bueno, todo lo que un cojín tiene, ¿no? Pero no es un cojín cualquiera. Es mi cojín favorito. Mi cojín favorito. No cojón. Que ya... Bueno. Este es mi favorito, de verdad. ¡Ay! Súper... ¡Uf! 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 Os digo. Pudierais traspasar la pantalla y tocarlo. Mira, esto... Esto me lo... Me lo llevaría a casa de mi tía. Pero al ser que no la gata me lo arañe... Pero todo bien. ¡Uf! ¡Uf! huele como como si le hubieran echado un perfume en cada lado es mola, mola, mola ya no me suenan los mocos con esto, no os he pensado mirad las esquinas están muy bien aquí abajo tiene pues eso, un hierro atrás no tiene nada como he dicho hace creo que llevamos dos minutos de vídeo, creo y está muy blandito de verdad, muy blandito es como la carta la carta en sí, el Clash Royale se consigue en Arena 6 por si no lo tenéis, el Clash Royale pero, oh Dios es que yo hace hace poquito tiempo o poquito, muchito muchito, que no juego a Clash Royale y creo que se conseguía en Arena 6 sí o no, no, no en Arena 7 creo, sí en Arena 6 y Arena 7 no me acuerdo pero, madre mía lo siento por los aficionados de Clash Royale que juegan pero yo sigo teniendo el Clash Royale pero ahora no juego tanto como antes ni lo subo al canal y el 22 de Enero voy a hacer dos años en Youtube y no puedo decir nada así que os vais a tener que esperar es como un slime un slime esto es de color morado por si no se ve bien si se ve bien se ve muy bien madre mía ostras no me había fijado mirad aquí tiene el rayo yo creo que vosotros tampoco se habéis fijado ¿no? bueno o sí no lo sé pero este este rayo este rayo lo he hecho por este agujero no seáis mal pensados por favor madre mía tío estás súper bien así que bueno chicos di adiós chispitas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado cómete si os ha gustado y nos vemos en otro vídeo adiós